Ok, aquí estoy corriendo de tratar rapidito de enseñarles cómo está el río aquí de esta parte y esta es la mejor parte donde se están uniendo todas las corrientes. Y antes de que me vean, porque había la persona que estaba ahí, se despistó un rato y yo me pasé por este lugar. Nada más quiero que vean todo esto. Vean. ¿Qué tal es? Se está uniendo esta parte con todo eso. ¿Qué tal la corriente que está viniendo de allá? Y allá van los bomberos a respetar a alguien. Así de que solo quería enseñarles un poco de lo que está pasando aquí en esta ciudad. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Gracias por ver el video.